Después de 16 semanas de trabajos, prácticamente durante las 24 horas, finalmente el Fondo Nacional de Turismo, el Fonatur, cumple su palabra y a las 3 de la mañana del martes entregará el lado lagunar del puente Nichupté, totalmente rehabilitado. Esta mañana, en una improvisada rueda de prensa, el delegado regional en Quintana Roo, Eduardo Muñiz Urquiza, hace la entrega simbólica en el lugar donde únicamente se detallan las obras. De esta manera, se concluye la segunda etapa de la remodelación, que inició en agosto pasado y que consistió en el reforzamiento de la superestructura mediante la colocación de 30 nuevas traves. A partir de la madrugada de mañana ya va a quedar abierta a la circulación vehicular el puente Nichupté, se concluye como lo teníamos programado en las primeras quincenas de diciembre. Comenta que el avance de la obra es de entre 98 y 99% porque queda lista la estructura para cuando empiece el remozamiento del cuerpo del lado marítimo, contemplado para agosto de 2010. Recuerda que la inversión fue de 17 millones de pesos y aclara que a pesar de la crisis no hubo incremento en el costo de la obra y explica por qué se adelantó la repertura cuando se tenía prevista para la madrugada del miércoles. Pero viendo el avance que tenemos y también por facilidad de hacer los movimientos de retirar la señalización que tenemos en el cuerpo del lado marítimo, se va a hacer esta madrugada, por lo cual amanecerá ya abierto a la circulación el puente. En cuanto a la capacidad de carga, Muñiz Urquiza precisa que aumenta para cumplir con la norma oficial mexicana T3S12R4 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y habla del tiempo de vida de la estructura tras los trabajos de remodelación y de la afluencia diaria esperada. Por lo menos tendrá, dependiendo obviamente de las cargas que tengamos en el futuro, pero por lo menos otros 30 años. El que tenemos calculado en estos momentos, en temporadas altas, es alrededor de 30 mil vehículos. El delegado del Fonatur puntualiza que con los trabajos la capacidad de carga será casi del 30% más, al pasar de aproximadamente 40 toneladas a cerca de 75 a partir de mañana. Los trabajos de rehabilitación del lado marítimo están previstos para agosto-septiembre del próximo año, porque es la mejor fecha por las temporadas bajas y altas a lo largo del año. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.